Otra vez, venga Ahora hemos durado, eh Coño, va uno super delante mía ¿Puede ser? ¿Dos? Creo que no viene, sí Dos en A, dos ¿Dos en antena? Eh, no lo sé Los tengo Es que se me han cruzado dos Luego otros dos Joder, bazooka, tío Será posible Están aquí debajo mía, eh Pues yo Yo sé que voy mal, tío No he encontrado nada, tío Ni un arma ni nada, tío Han puesto una barrerita por aquí debajo mía Bueno, una 9 milímetros Lo tengo aquí La nave es grande, eh Voy a intentar ir contigo Aquí es el carne de cañón Eres tú, ¿no? Vale Uno al lado, tío Tengo al mínimo la sangre Estaba bien, eh Sí Entra, puerta Uf Corre, 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 corre Que no me he levantado Pues yo creo que sí Ya, ya Es que Faltaba La mitad de medio milímetro A la puta barra Cuando Uf ¿Serán los que estaban enfrente o no? Qué idea, tío Sí, yo creo que sí Este ha venido De por ahí, eh Sí Sí, sí Porque no llevaba ni botiquín ¿Quieres botiquín? Toma Un botiquín, digo No, no, no No, no Ya llevo, ya llevo Curas Eh Ahí aquí Lo voy a coger Tengo un paladín, tío Un paladín Unas Y esto Unas Y esto Y esto Unas Y esto Y esto Unas Y esto Unas Unas Y esto Unas Y esto Bueno, ya tengo Una por dos Por lo menos Para el paladín 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 a la taza Paladín a la taza Esa Pues yo creí que Te había levantado, tío Sí, sí Yo también O menos Más que me has dicho tú Se ve que ha soltado Milésimas de segundo Joder, ya Mira A ver Bueno, no Digo, a ver si hay un coche Ahí donde antes Como tú estás por ahí Una por tres Perfecto Sale con el uno No sé si arreglármelo o no Tío Este cabrón Llevaba el camuflaje De la materia oscura, tío Habrá dicho Hostia, guillo Arriba ha estado tú Arriba en el tejado De donde estás Sí Tío, pero si está esto Hay una caen y todo La voy a coger yo La caen La caen es La caen es pata negra Por eso, tío Me cago en la puta Madre mía Del cordero, tío Acabo de arreglarme El chaleco el uno Abro la puerta que tengo delante Y chaleco el dos Veo un coche aquí Un segundo Gracias a ti Hombre, no estamos muy lejos de él Ahora sí Una mira de Franco Para Nos separamos mucho Para el lado Atrás Chaleco del uno Del uno Esto Vale Uh Tengo aquí cositas Chaleco del tres ¿Quieres un chaleco del dos? Llevo Vale, pues Ah, y hay una Una SWAT Con todo Esto para mí Toma Te deja hasta la munición Lo que no me gusta Es el Eh, coche Pero has dejado la munición Suelta o no? La has dejado 50 para ti ahí Vienes No la veo No sé que la he pillado No veo nada, tío Viene gente, eh Vale Pues por tu espalda También había escuchado tiros, eh Ah, es que tengo que montar Vale En un coche Cuidado, cuidado Cuidado tu espalda Cuidado tu espalda, eh Me cruzo, eh Cuidado, me cruzo Venga Cuidado, cuidado tu espalda, tío Le he dado Cubro la espalda, eh Venga Para tu caza Vamos Vamos para ello Que va, que va Que dice, que dice Ah, no Ha caído del tirón, ¿no? No, no Por si tenía conflicto Ese ha caído del tirón Y le estaban disparando otro Cuidado tu derecha, eh No sé si meterme aquí ¿Me meto aquí o ve? ¿Qué tenéis? Vale Se me ha gastado Se me ha gastado El acechador ¡Hoy va la nube! Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Gente ¡Eh, eh! ¡Viene moto por atrás! En la carretera he sortado yo un par de miras Se ha ido ¿Se ha ido o ha frenado? Ha ido, se ha ido Una moto Era un coche, vaya Entiéndeme Sí, sí, sí Te perdono Yo se lo Escuchaba Mira, una por tres Lleva Mira, ¿no? Lleva, mira Para mí, que estamos Estamos en el peor sitio Ahí se han parado Estos ya han ganado posición Yo volvería Pero de donde íbamos Venga, pues vamos Yo te sigo Le cañé A la izquierda Que esos se han ganado posición ahí ya Pero tenemos que ir ¡Mira! ¡Un tío aquí! ¡Pabudo, cao! ¡Tira uno! No me digas dónde está Aquí ¡Eh, eh, el otro! ¡Cegadora! ¿Data? ¿No se la come? ¡No! ¡Vámonos! ¿Tú a este? ¿Yo a este? Atención Cierre de círculo inminente Pónganse a salvo ¡Uh, lleva muchas cosas a este! Esperemos que diga Está en contra Coche echando humo ahí ¡Te mata! ¡Alejete esto, eh! Ahí hay un coche, eh ¡Uf! Está echando ¿Le damos? Está echando humo, ¿no? No Vámonos, vámonos Una moto Moto, y cruzamos Venga, va Cógela ¿Yo a lo que? ¿Yo a lo que? Hoy me toca, hoy me toca, eh El chofe De driver Hoy me toca, eh Vamos a fabricar Sí, ¿verdad? ¿Por aquí? Por ese Por el puente ese No estará ¿No hay uno antes? No Las minas, tío Me preocupan las minas ¿Qué? Se pone borroso, tío Cuando Ah, ahí yo ¡Ey! ¡Tú! ¡Joder, tío! ¡Y la he visto! ¡Vente para mí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que tienen un montón Tienen un montón alrededor Voy, voy, voy Voy yo, voy yo, voy yo Despreocúpate de mí Métete, métete Te llego, eh Despreocúpate de mí Sí, sí Cubre ventanas y demás La he visto, tío Eh, eh Que se acaba, eh Que se acaba Que se acaba Hostia Por los putos pelos La he visto, tío Me cago en mi muela Métete Gente corriendo Pa' acá No llevo placas No llevo placas, eh Atención Se espera que se cierre Más Eh, que llevas un por tres Toma, dos placas, ¿no? Un montón de... Toma, cúrate ese chaleco Esta gente también va a caer Como caiga Listo Eh, ¿quién me ha dado? Una torreta Vale, es una torreta de esa Sí, 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 sí No veo nada Vale, hay otros, eh Hay otros, tío De las casas de 180 ¿Pero cómo me dan? Ya está, ya no hay gente ¿Eh? O sea, teníamos un drop al lado, tío Estos dos están muertos ¿Te lo has cargado tú o qué? Yo me car... No No Han sido los enemigos, eh Yo he rematado uno solo ¿Estás cargado los de allí? No, no, no Vale, vale Lo veo en el teja Cuidado Otro Otro lado Me quedo con mi... Ah, tío Espérate Que te digo De dos veinte Dos cuarenta No, 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 no Hay otro, eh Hay otro más a la derecha Del que te marca el radar Y por atrás Otra vez Torito Yo me tengo que ir para atrás, eh Yo reculo Y del otro lado del río hay gente Vente para acá ¿Vamos para fabricar o qué? Yo reculo Sí, sí, yo reculo Vente, vente Para la moto, para la moto Para la moto Toma, hijo de puta Cuidado, cuidado No, no Mira un Eli Mira un Eli Pero no lo voy ni a coger Voy contigo Yo me vengo aquí a cubrirme Con los bidones Gente, gente detrás mía, tío Sí Todavía falta la gente en... Del otro lado del río, tío Tío, una piña Tío con un chaleco por tres, tío Me he llevado un tío con un chaleco por tres Pero no lo has rematado, ¿no? Sí, 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 sí Por supuesto Siempre, siempre ¿Vendrán? De todos lados, tío Oa, el chalequito No tengo más para reparar Igual, igual, igual Hay que subir, hay que subir para el monte Como podamos Yo me meto Todo lo que pueda Por la izquierda Ese que se quede campeando ahí Tío, una salida, tío Está, está, está lejillo Pero está ¿Cómo nos han puesto, tío? Entre dos equipos Ahí, me cago Estamos a tiro, ¿ves? Lo prueban, ¿eh? Hay que ganar esa piedra, tío Hemos ganado la piedra Me curo Sí, pero no es suficiente Me curo Esta piedra nada Vámonos, corre De lujo Hombre, mi por dos está Un tiro de mosca, ¿eh? ¿Cuándo es el mío? Un pedo de mosca ¿Subimos más o...? Tío, no subí, ya Ya no te quedas quieto Toma ya Mira, mira A ver si pillamos unas placas aquí Un... Algo, tío No, esto está hecho Da igual ¡Eh! ¡Me disparan! He visto la bala, tío He visto la bala He visto la bala He visto la bala He visto la bala, tío ¿Cómo lo hacemos, tío? He visto la bala, ¿eh? Del borde de círculo Me ha quitado el chaleco, hijo de puta Tengo el... Los veo Los veo Se están dando con otros Están en el borde, ¿eh? Debajo de las tuberías Dos cuarenta clavados Llevo... El que va... El que no hace ruido Espérate, espérate Que llevo el que no hace ruido, ¿vale? Silencio mortal Sí, 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 sí Lo digo para que no vayas tú Váyase que me escuchen ¿Pero qué quieres? ¿Ir tú delante o yo? Yo, yo, yo A ver si los pillo por detrás Quedan pocos Avísame Vale En dos ochenta Hay gente detrás de una piedra Vale Ahí en todo lo alto hay uno, tío En dos ochenta y ocho, tío Lo tengo tirísimo Lo que pasa es que no me da la mira Está lejísimo No tienes una venda, Torito Para echarte Sí, sí, sí ¿Quieres que vaya detrás tuya? Bueno Ya, yo creo que aquí Voy ganando roquitas poco a poco Puta, Frank Vale, veo uno Vale Los veo Voy a ver si le puedo dar Yo no lo veo Se espera que se cierre más el círculo Muévanse a la zona segura indicada Lo veo Dos noventa y seis Nada Yo no lo veo nada, tío Vale Dos ochenta y cinco Dos ochenta y cinco Van dos Dos ochenta Están cruzando la zona No sé cómo ni por qué Sigo con Silencio mortal ¿Vale? El círculo está próximo a cerrarse Pónganse a salvo Han subido dos para acá Estoy dentro de zona Vale, veo dos al fondo Están pegados al tubo Dos sesenta Pegados al tubo Y dos cincuenta y cinco No vayas tan solo, Torito No, no, no Me preferiría esperar un poco Me quedo aquí Me quedo aquí Yo me quedo aquí ¿Vale? He perdido altura para que no me vean Vale, y los otros Los que estoy viendo ahora mismo Tres veinte O sea, dos a izquierda y dos a derecha Me están intentando dar Sin asomar, tío Imagínate Me quedo aquí Ni ventaja ni chaleza Estoy en zona Vale Yo no me puedo mover hasta que no Estoy justo detrás de una piedra Tengo los otros dos a la derecha Veo uno No veo nada Atención Cierre de círculo inminente Vente Lo más izquierda posible Sí, sí, sí La piedra, la piedra Y te mete detrás de la piedra Vale Me meteré en el último segundo A zona, eh Vas a tener A izquierda vas a tener gente A ver Asomo No la veo Yo ya estoy en zona Vale A ver si conseguimos que se den entre ellos Sí, se están dando entre ellos Vale, a la derecha del todo Ahí, Franco, tío Vente Vente a donde ¿Dónde estoy yo? Que yo estoy en zona Vale, vale Quedan dos Quedan dos Y van tocados Los tengo por aquí Por mi lado, eh Vale, a mi lado A mi lado Aquí a la derecha Le he dado Tengo uno tirado Nos falta uno Sí No le he dado hoy, tío Eh, a la espalda, espalda, espalda A mi borde David Venga David La hemos ganado La tormenta está muy complicado Yeah A un lamar, salá Menos mal, tío No le daba, tío O de O puta Como ha volteado por fuera de la nube O algo, ese pollo Pues ¿Qué tal me lo ha grabado? ¿Qué tal me lo ha grabado?